¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Comentaba que era imposible hacer un mod Sobre cuándo van a salir los enemigos Porque es imposible saber cuándo van a salir los enemigos ¿Vale? Porque se generan de forma aleatoria Constantemente Entonces me da un poquito de pena Porque la verdad que se lo curro con el mod Pero vamos, no funciona del todo bien Quizá más adelante Se pueda, no lo sé Para hacer un pequeño, digamos, rework O rework personal de este modo de juego Que comentaba yo en el vídeo anterior Que debería haber un indicador ¿Sabes? Un indicador de qué enemigo es el siguiente Y dónde va a aparecer Arriba, abajo, dónde ¿Sabes? Para estar preparado más que nada Porque normalmente te aparecen los enemigos en la cara O te aparecen... No les ves ¿Sabes? Y te cae una bomba Lo que sea Pero vamos, que eso debería ser el propio... El propio juego ¿Sabes? Perfecto, tío Que rusheadita, eh Quiero entrar aquí Nice Hasta luego Uh, Waddy Me lo podría llevar Es un... Esto en descuento ¿Sabes? Me lo voy a llevar Doctor Fetus Depresión, tío ¿Qué depresión? Depresión Doctor Fetus ¿Cómo funciona eso? ¿Con Brimstone? ¿El Brimstone era explosivo? Era algo así, ¿no? Buenas, Helier Creo que funcionaba así Que el Brimstone... O eso era con Ipecac Creo que era con Ipecac, ¿verdad? ¿Por qué no salta? Esta modificación de monstruo no salta Amigo, haz algo con tu vida Me da crack Lo cogemos A ver qué hace Doctor Fetus Es que me da mucha curiosidad, eh Voy a cogerlo Si se jode la rompa Se jodió Cricket Ah, te sustituye el láser Te sustituye el láser, tío A ver, lovers Gracias a estas moneditas Gracias 5,39 Uh, Cupido 5,39 de damajes Vale, lo rompo para... Pero, bueno, ya tengo Cricket Ya estoy, no me vale Hermano, ¿qué? ¿Qué piso, no? ¿Qué bonito es el Magic Moon Run? ¿Qué bonito es? ¿Qué piso, no? Vale, ahí no vamos a entrar, eh Nos hace falta vida roja Esto puede ser un suicidio total ¿Cómo voy a matar yo a Gridier Con Doctor Fetus? Es imposible matar a Gridier con Doctor Fetus Es imposible, yo creo Los clavos, tío 4 de daño, tío Vida hacia arriba Bueno, Shot Speed Mira, Minimush, tío Nos hubiésemos llevado el Magic Moon Run Si hubiésemos podido, claro Habría sido el segundo objeto de esto, tío Bueno, espérate Vale, no hay nada Vale, a ver Me interesa Oh, gracias Me interesa mucho esto, eh Squeezy Bueno, es que me interese, pero Me estaría mal, la verdad Thank you Squeezy no estaría mal Más Tier Delay Uf, esto va a ser muy complicado, eh Lo que pe... Uy Se ha muerto con el Depression Maravilloso Eh, Depression no escalará con mis lágrimas, ¿verdad? Con el daño de mis lágrimas, quiero decir ¿Dónde...? No vale Porque sería maravilloso Joder, lo que pego, tío Espera, ahora es fácil Espérate luego Uy Inmunidad a las bombas, tío Eso estaría increíble, eh Algún tipo de inmunidad Uf Conseguir algún tipo de inmunidad Sería impresionante Vale, quiero Squeezy, eh También por los corazones Esta versión de Larry suelta ítems Ah, no Suelta bombas Menos mal que tengo bien controlado Dr. Fetus, eh Lo tengo bien dominado Vale, me voy a llevar a Squeezy El chupete también estaría guay Pero ya no me da el dinero, ¿no? No me da el dinero para llevarme eso Lo que pega, eh Lo que pegan las bombas No está mal Sword Protector Vamos a romper esto, anda Lo que pegan las bombas, tío ¿Qué? ¿Otra vez esto, tío? ¿Otra vez estos tontos en la trampilla? Fuera de mi camino Fuera de mi camino Dios, que roto voy Que roto voy A ver Que asco Vale Coño Ah, yo sé ¿Qué objeto es este? La carne Es un respite ¿Vale? Que lo mencionaba creo que en el último episodio Que algunos objetos tienen respites nuevos Por un mod que he puesto Está en la descripción todo, ¿vale? O sea, no en la descripción En el Discord En la barrita negra esta ¿Vale? Pone lista completa de mods En el Discord Ahí tenéis un canal llamado IsaacMods Y directo todos los días en Twitch Veniros, ¿vale? Eh... Si está viendo este vídeo Posiblemente esté en directo jugando al Isaac Vida, daño Ok 0.65 0.65 de daño Está mal, tío Aquí podría gastarme todo el dinero En... Corazones azules, ¿eh? O en objetos de descuento Vale Nos quitamos ese corazón Oh, qué suerte estoy teniendo Mmm... Creo que es mejor objetos de descuento Vale Los corazones se convierten en negros, ¿no? Eso es maravilloso ¿Esto es algo bueno? Burp Uh... Bueno, he hecho un fin Alma de Judas Te convierte en fantasma Bla, bla, bla No sé qué Vale, pues vamos a llevarnos esto también Y... Nos llevaremos el jabón también Que bueno, ya... ¿Tenemos el máximo tier delay ya? Pero bueno Seguiré llevándome objetos en descuento Vale Es lo mejor, yo creo, ¿no? Mierda Lo que pega esto, tío No Bueno Es que si lo juego bien Me... Me... ¿Por qué me meto aquí? Me va a carrilar bastante, eh Vale Vale, llévate esto Blood, blood también me viene bien Eso no estaría mal tampoco, eh Hostia, las bombas gigantes rojas Toma, tonto Uf ¿Te imaginas conseguir algún modificador de bombas? Bombas de brimstone estarían bien Creo que voy a entrar en las salas del... Del demonio ahora, eh Me vendría que te cagas algún modificador Mega blast Mega blast Este que aumenta el daño de las bombas O sea, el multiplicador de las bombas También estaría muy bien Bombas de brimstone Posiblemente bombas de brimstone Sea el mejor Bueno Madre mía Quita, bobo Vale Gente, nos estamos marcando un speedrun, eh ¿Dos de corazones? Oh, mierda De corazones, perdón Quería dos de diamantes Ay, de que se me da igual Tanto el de Judas como el otro Bueno, el de Judas podía haber utilizado para salir de una sala de pinchos Bueno, soy imbécil Qué novedad Voy a llevar esto Total, si muero salgo de la partida y punto Más velocidad de movimiento No me interesa, loco Uh, jeringuilla El cintol, además Qué maravilla El cintol, además Qué maravilla Ay ¿Sara secreta? En la del pincho, seguro, ¿no? Vale, ahí está Vamos a darle, bebés No veo No 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 Le he dado sin querer Vale, le di sin querer, eh ¿Queda una más? Creo que no Vale, cintol Estos son Dos de daño, papá Esto no me interesa De hecho, voy a meter un reroll Porque así Me da dinerito No mucho Maravilloso No me interesa nada esto tampoco Es que no me ha servido ningún activo Ni nada por el estilo Gente, vaya pedazo de speedrun, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? De hecho Si nos pasamos utero Creo que es el más complicado De todos, eh Lo único que me preocupa es Gridier, tío Este boss va a ser complicado, ¿verdad? Pesado Toma 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 Vale ¡Pum! De locos He entrado por la esperanza De una bomba de Brimstone Rango Esto no me afecta, ¿verdad? Creo que va a llevarme esto, tío Va a llevar esto Y así que solo salga demonios A ver si no sale la bomba Es que como salga la bomba de Brimstone Triunfamos, tío Triunfamos muchísimo, eh Con la bomba de Brimstone Triunfamos Speedrun 17 minutos Llevamos Me necesito un speedrun de Gridier Impresionante Pum, pum, pum Pum, saco Eh, piedra en el riñón No me la va a llevar Lo siento No sé cómo sinergiza con esto Pero como me haga cargar la bomba y tal No lo quiero Keeper Park Game Los tratos con el demonio Cuestan dinero En lugar de De corazones Bueno, no quiero nada de aquí No quiero nada tampoco El de 20 no me interesa Esto tampoco me interesa Vale Con eso tenemos ya Spoon ¿Qué me ha quitado? Rango No sé qué Me ha dado casi 4 de daño Perfecto Shot speed down No importa 12 corazones Super Un contenedor de corazón No sé qué Deep pockets No me interesa nada, eh Realmente Algún modificador de alágrima Habría estado bien Nice Vale Vale ¿Qué es esto? Death Death Me da igual Host Hostia Hostia El puto mod De Bitomic El puto mod De Bitomic No me acordaba Hostia Que miedo Vale Bitomic Que es El Quien me hace mods Vale Me hace algunos mods Ha reworkado Las cartas De The tower Vale Añadiendo un efecto distinto Y a death También Death lo que hace Es aplicar Creo que mataba A todos los enemigos En la sala Y te convertía A ti en En the lost O algo así O sea Algo así no Te convertía en the lost En la habitación Vale Entonces he matado A todos los enemigos Pero me ha convertido En the lost Aquí Joder En gridier Que la habitación dura Pues todo lo que dura En las oleadas Menos mal que tenía El holy mantle Del tío No me acordaba Si os interesa El mod Está en la descripción De steam También Vale Añadido efectos Efectos nuevos A the tower Que era el que saca Las bombas Y Death Vale Que es el que hace daño En la sala Y tal Que es una basura Dios Qué liada Casi muero Tío Casi perdemos La runa aquí Me llevo deep pockets Esto no funciona En No Deep pockets No funciona Aquí en gridier Creo que no Vamos Como me salgan Las bombas De brimstone Gente De verdad Poco se habla De lo bien Que manejo Doctor fetus Poco se habla De lo bien Que manejo Doctor fetus Muy Muy poco Se habla Muerte Bombas Habría Estado genial Por cierto Como funciona Funciona Lupos Cobalt Con las bombas Despírate De la noche Me voy a llevar Esto Y me voy a llevar También esto Why not Y aquí me llevo Esto Que me da Un corazón Y esto me da Dos corazones También No uno Me da uno Me voy a llevar Esto Y abrir Esto Espera Venga Uh La grapadora Que poquito Daño me ha dado No Está bien Lágrimas Espectrales O sea Bombas Espectrales Vaya Run de gridier Tío Es impresionante Está quedando muy guapa Pero seguro que muero En gridier La mantita Me la quiero llevar Ay si puedo entrar aquí Que tengo jolimante Algo bueno Relax Y tú Esto me da vida Me va a bajar la velocidad No estaría mal Porque voy muy rápido Y la mantita Me la quiero llevar Porque es un jolimante Extra Hombre no Lo he pulsado sin querer Poco se habla De lo bien que manejo Este puto objeto Doctor fetus De hecho Os diré que Me gusta más Doctor fetus Que epic fetus Mucho más Voy a activar esto Para recuperar El jolimante Y quitarme Y quitarme las trampas Las trampas móviles Vale 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 Uh dinero Maravilloso Pues mantita Me voy a llevar Me voy a llevar eso Me voy a llevar esto Roboliver me da dos vidas Hacia arriba Bueno espérate Podría estar buscando Podría haber hecho Redroll Hasta que me saliese un Un objeto en descuento ¿Sabes? Que sumado al descuento De steam Pues seguramente Costa ser tres O algo así Ay Period Usanos Vale Pues lo he dicho Podría meter aquí Ostias Ah Me tiene que haber llevado El PHD primero ¿Verdad? Ah Pero con PHD No hubiese podido comprar El otro Vale No importa Que pena Tío Las bombas de Brimstone Habría sido una cosa Tan espectacular Guppi 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 Me podría llevar este Guppi Guppi Para en caso de emergencia Me como ese corazón rojo ¿Sabes? Marrow O PHD Guppi 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 Jesus Juice Nah Me voy Perfecto Espérate un momento La sala secreta Que puede estar O aquí Supongo O allí Estaría guay Que las trampillas En salas secretas Llevasen a pisos secretos Tío Molaría un montón Como en nuclear throne ¿Sabes? Eso molaría mucho Tío Vale A ver como Como hago yo a este tío Hostia Lo que le quitan Las bombas ¿No? No Pensé que no le harían Casi daño No son especialmente efectivas Pero Vale Me han quitado Me han quitado Los dos animantes Ya No son No son No son No son No son No son Ni 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 Es un poco coñazo, ¿eh? Matarlo así Aparte de peligroso Pero aquí no tenemos miedo a nada Ahí me he hecho daño Le quito bastante polvo, realmente Puta armadura, tío ¿Sabes que debería haber un mod que reworkea delirium, tío? Seguro que lo hay ¿A Gridier? No, porque Gridier O sea, dentro de lo que es Gridier Y lo OP que parece Es un personaje realmente Es un boss realmente sencillo, ¿eh? Es molesto y largo De hecho, creo que antes Cuando sobreviví a lo de la carta Creo que sobreviví por Aries Porque al correr como que haces daño ¿Sabes? A los enemigos ¡Mierda! ¡Mierda! Joder, Genier Deja de pegarte a ti mismo O sea, lo he hecho perfecto en la primera fase No la cagues ahora Bueno, esta fase es más complicada, ¿eh? Todo se ha dicho Hay demasiadas explosiones Listo, ¿no? Matar a Gridier con Dr. Fetus Tócate la polla De Devil invertida Matar a Gridier Con Dr. Fetus Papá Hombre, es que hemos tenido un montón de suerte Mira eso, mira Growth Hormones Primer piso Dr. Fetus con Cricket Más clavos Holy Man Delgrapadora Es una pasada, Erron, tío Ha sido una pasada Menudo speedrun Tampoco speedrun Pero ya me entendéis Chicos, brutal Sé que es un episodio cortito Pero está muy guapo, coño Suscríbete Activa la campanita Deja un comentario Un like Vente a Twitch Y nos vemos en el siguiente Chaito ¡Gracias!